Hola, mi nombre es Tatiana Olano, maquilladora profesional y hoy vengo a traerles una propuesta súper interesante. Vamos a hablar sobre cómo convertir un maquillaje muy natural y de día en un maquillaje para esas ocasiones especiales que nos descuadran, que de repente no podemos cambiarnos el look, no podemos cambiarnos el pelo, no podemos cambiarnos la ropa, pero sí el maquillaje juega un papel fundamental para hacernos ver diferentes. Entonces, a continuación les muestro la propuesta de maquillaje natural y cómo vamos a hacer el tutorial para transformarla y convertirla en un maquillaje un poco más elaborado. Bueno, aquí ya tenemos, miren, un maquillaje en gama cálida, intensidad media, baja, unos labios nude, en una gama muy piel. La piel la podemos preparar de acuerdo al gusto de cada una. En este caso, preparé un poquito de contornos muy sutiles y contornos en polvo. Arrancamos con cejas preparadas, pestañas abundantes y vamos a empezar a modificar. Voy a irme por la gama tierra, que es como la gama que más nos combina a nosotros y no nos limita con el tema del vestuario. Y voy a modificar un poco el maquillaje agregando un tono cálido con tendencia a vino. Esto va a permitir que los ojos no se vean tan neutros y además de eso, nos va a ayudar a combinar con cualquier gama de vestuario, de labial, de blush. Entonces, es como una gama que yo recomiendo mucho y una intensidad de maquillaje que recomiendo mucho para hacer las modificaciones. Pienso que estas deben ser los colores que no pueden faltar en la cosmetiquera de ninguna mujer. Y vamos a pasar entonces a difuminar ya cuenca. Voy a hacer la modificación que más pueda para mostrarles antes y después es en un ojo para que podamos ver la diferencia claramente. Miren que las presencias de colores en la zona interna están muy de moda. Anteriormente solo veíamos presencia de esos colores en tonos o gamas cálidas pero muy claras. Hoy en día podemos jugar con intensidades un poco más fuertes. Abre. Miren que ya se va viendo un poco más dramático. Voy a ayudarme de el lápiz berenjena. El lápiz berenjena siempre va a ser uno de los productos que nunca debe faltar en la cosmetiquera de nosotras. Este lápiz va a hacer que el ojo se vea mucho más expresivo. No vamos a jugar tanto con intensidades de maquillaje con negros y eso hoy para darle una armonía ya que vamos a trabajar labios fuertes y ojos relativamente fuertes. En ese orden de ideas sellamos el lápiz con la misma sombra que difuminamos arriba y le damos un toque de mayor profundidad. Continuamos con la misma sombra. Miren que no es necesario jugar con muchos colores en el ojo para que el ojo se vea expresivo. Entonces quiero que aquí claramente veamos el antes que era el maquillaje natural. El después que es una propuesta de maquillaje un poco más fuerte y vamos a empezar a hacer el maquillaje del otro lado. Miren que es muy sencillo. Le damos profundidad afuera, le damos profundidad adentro. Después de hacer las profundidades, lo único que hacemos es unirla en toda la profundidad de la cuenca y de esta manera conseguimos el resultado del ojo anterior. Reforzamos para buscar uniformidad en la intensidad en ambos ojos y pasamos entonces a lo que ya habíamos hecho. Mira arriba. Lápiz berenjena. El lápiz berenjena tiene como una versatilidad muy importante ya que los ojos miel, los ojos claros, mira arriba, los ojos cafés, hace que se resalten las mismas tonalidades de esto y hace que el ojo se vea muchísimo más expresivo. Cierra. Cierra. Mírame. Jugamos ahorita con la pestañina. Nunca nos puede faltar la pestañina. El tema de la pestañina es fundamental. Mira abajo. Y la pestañina, obviamente, va a utilizarse de acuerdo al tipo de pestaña o al tipo de resultado que nosotras estemos buscando. El tema de la pestañina, si es a prueba de agua, si es lavable, esto sí ya va a depender del ritmo de vida que nosotras tengamos. Mira arriba. Mira arriba. Del trabajo al que estemos sometidas o al que estemos elaborando. Miren que aquí pasó algo que muy frecuentemente nos pasa a todas las mujeres. Y es que a veces estamos maquillando las pestañas y se nos mancha un poquito. Aquí les traigo el súper truco. Mira. Un copito. Le colocamos un poquito de corrector de ojeras. Mira arriba. Pasamos el copito girando sobre la zona donde se nos manchó. Y luego pasamos un lado del copito limpio. ¿Qué va a hacer el corrector de ojeras? Va a atrapar todo el producto de la pestañina. Y con el otro vamos a retirar exceso. Mira arriba. Aquí estamos reforzando el mismo tono para que nos quede igual. Mira arriba. Siempre debemos tener una brocha abanico en nuestra cosmetiquera o en nuestros productos porque miren que la brocha abanico permite llegar a zonas donde una brocha redonda no llega. Mira arriba. Y nos ayuda no solo a emparejar el tono de la piel, sino a cubrir todo el tema de imperfecciones, a quitar excesos. Vamos a delinear los labios con un lápiz vino. Luego de delinear rellenamos un poco con el mismo color y vamos a maquillar en la misma gama. Utilizamos en este caso un labial larga duración vino. Los labiales larga duración nos permiten tener mayor duración del labial en los labios, obviamente. Pero también nos permite jugar con los labios fuertes sin terminar con el labial corrido, ya sea por el pelo o terminar si vamos a una cena con labial hasta en los dientes. Es importante el tema del labial y adaptar el labial, obviamente, a nuestra necesidad y a nuestro gusto. Hoy en día encontramos en el mercado una infinidad de productos que se adaptan perfectamente a nuestras necesidades, entonces va a ser muchísimo más fácil dar con el producto que nosotros queremos. Pasamos a aplicar un rubor rosa preferiblemente que tenga brillo para que la piel se vea humectada, se vea hidratada. Y podemos terminar con un delineador en plumón para hacer que la base de las pestañas se vea más poblada, más nítida y las pestañas así se vean más abundantes. y vamos a limpiar un poquito de excesos De esta manera, si vimos, transformamos un maquillaje súper natural y súper sencillo en un maquillaje mucho más elaborado. Es importante que tengamos, obviamente, en la cosmetiquera los materiales necesarios y no es necesario que en la cosmetiquera carguemos muchas cosas en la cartera, sino que definitivamente llevemos sólo el producto con el que nos vamos a retocar en el día. Espero les haya encantado esta propuesta. Es una propuesta muy fácil y muy práctica, sobre todo para esas mujeres que tienen muy poco tiempo a la hora de arreglarse y no tienen tiempo de regresar a la casa a hacerse cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!